Bienvenidos a Audionovelas 83 si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Majo Nota Vitavi Volumen 3 Parte 1 Capítulo 1, Un problema de mujeres En la esquina de una calle iluminada por la luz de la luna, una solitaria bruja trabajaba como adivina. Se encontraba sentada, calladamente sobre una manta que extendió sobre el suelo. Tenía un peculiar cabello cenizo y unos ojos lápiz lázuli. Vestía una túnica negra, un sombrero puntiagudo y un broche en forma de estrella, prueba de que era una bruja. Las estrellas brillaban sobre el cielo nocturno del lugar y un brillo deslumbrante se extendía sobre la bola de cristal que reposaba cerca de ella. La hermosa jovencita era una bruja y una viajera. Señorita adivina, ya no puedo más con esto. Suspiro. La bruja hizo una mueca y se giró hacia la joven borracha. Por alguna razón, la bruja se encontraba leyendo la fortuna. En resumen, se había quedado sin dinero. Y ahora trabajaba como adivina para ganar algunas monedas. ¿Escuchará mi historia, no? Hay un cargo de una moneda de oro por la consulta, te. ¿Parece bien? ¿Quién rayos podría ser? ¿Quién era esta bruja que estaba cobrando de más solo porque pensó que esta clienta sería todo un dolor de cabeza y nada más quería que se largara rápido? En efecto, era yo. Desafortunadamente, la joven resultó tener el dinero. Antes que nada, soy una adivina. ¿Por qué tengo que escuchar los problemas de los demás? Bueno, es de lo que me habría gustado quejarme, pero ya. Había tomado el dinero de la joven, por lo que yo ya no tenía de otra que escuchar sus quejas. Por su apariencia, supuse que pasaba por momentos difíciles. Y dado que ya había recibido su dinero, no había forma de ignorar su historia, sin importar lo molesta que fuera. Bueno, como decirlo, soy una camarera en un restaurante. Hmm. Y bueno, quiero renunciar a mi trabajo. Entonces, nada más renuncia. ¿Qué les pasa a los clientes de hoy en día? Se quejan de todo. Se sienten superiores a mí y por el más mínimo error, se quejan. Se quejan y se quejan. Entiendo, no son más que quejarse. Exacto. Pero, a veces llego a pensar a no tienen que ir tan lejos. Además de eso, siempre dicen la estúpida frase que es de algún país vecino, el cliente siempre tiene la razón. Hmm. ¿Qué opinas de todo eso? ¿No dejan de hostigar a pesar de que pidas disculpas? Oye, ¿te lo vas a tomar con seriedad? ¿Qué? ¿De verdad me preguntas eso? En primer lugar, bueno, soy una empleada y claro, los clientes. Me pagan, pero, bueno, ¿y qué? Así es como me siento, ¿sabes? Pensé que nada más tomaríamos el dinero de los clientes, les. Dábamos lo que querían, y ese sería todo el trabajo. Hmm. Y creo que, a todos somos iguales. Bueno, si se van a quejar. Tanto, entonces yo no voy prepararles la comida, ¿cierto? No, ustedes no son iguales. ¿Qué estás diciendo, señorita divina? Te di una moneda de... Oro, así que, ¿te importaría ser un poco más profesional? Sabes. Soy una clienta. ¿De verdad estás tan ansiosa de comerte tus propias... ¿Palabras? Oh. Ya no lo aguanto más. Voy a renunciar. Creo que eso sería lo ideal. Pero, no tengo dinero. ¿No acabas de darme una moneda de oro? Era todo lo que tenía. Te la devolveré. Señorita divina, eres muy amable. Oh, ¿y pensar qué? ¿Tendría la fortuna de conocer a una persona tan amable? Este. Mundo no es un lugar malo después de todo, sollozo. Oye, señorita divina, ¿qué crees que deba hacer? Veamos. Bien, te daré un pequeño consejo. ¿Hm? Deberías ser más honesta contigo misma. ¿A qué te refieres? Si alguien tiene una queja, no deberías temer a defenderte. Debes decirle cómo te sientes en realidad. Si puedo hacer eso, allá no tendré que pasarla tan mal. Ten, esto es para ti. ¿Una botella? ¿Qué esta cosa de adentro? Es agua encantada. Bébela y tendrás toda la libertad de ser. Tú misma. Vaya, nunca imaginé que existía un agua así. Ya ves. Tómala como un regalo de mi parte. Bébela y dalo. Mejor de ti mañana en el trabajo. Oh, no puedo. No quiero volver al trabajo. Vamos, no digas eso. Continuó quejándose frente a mí por varios minutos, hasta que... Por fin dijo, oh, necesito usar el baño, y se fue a casa. Sonoramente había bebido el agua que yo le entregué. Gritando ella, yajú, siento que mi verdadero yo ha nacido de... Nuevo. Por supuesto, no hace falta decir que era agua normal. Él. Sentimiento que interpretó como, mi verdadero yo ha nacido de... Nuevo, fue nada más que empezaba a recuperar su sobriedad. Algunos días, en el mismo país, una caramera de cierto. Establecimiento se volvió un tema de conversión. Había estado abusando verbalmente de los clientes, y sonaba... Como una persona despreciable. Si tratabas de hacer una orden... Chasqueaba su lengua mientras se acercaba a su mesa y te veía... Directamente cuando llevaba la comida a la mesa. Cuando los... Clientes pagaban, siempre los despedía con un... Muy bien, ahora... Piérdanse... Y no vuelvan nunca. Por alguna razón, esto a los clientes, la mayoría hombres, le... Gustaba mucho esta extraña actitud, y en poco tiempo, el negocio... Empezó a crecer. Los clientes venían por montones diciendo... Quiero que abusen de mí. Casi todos en este país eran así de... Raros. Después de todo, sin duda alguna les emocionaba comer en... Un lugar con una hermosa camarera apática y ser abusados. Verbalmente. Casi todos eran así de raros en este país. Ahora, la mujer era el rostro del lugar, literalmente. Cada día, se podía ver una larga fila afuera del restaurante. ¿Qué rayos habrá influido en ella para que actuase así? Cierto periódico hizo una entrevista. Sabía que era importante revelar a mi verdadero yo. Eso fue lo que dijo. Pero eso no fue lo que quise decir. Capítulo 2, Un sueño profundo. Era la temporada cuando el clima cálido y frío se mezclan. La brisa que sopla sobre las planicies deja un ligero frío invernal. El sol de la mañana primaveral era cálido, contrastando... Placenteramente con el frío invernal del viento. Una chica se avista. Sobrevolando la pradera, con su mirada fija al frente. Ella frotaba... Sus brazos una y otra vez. La hermosa jovencita es una bruja y una viajera. Vestía una túnica negra, un sombrero puntiagudo, y un broche. En forma de estrella, que la identifica como una bruja. Su cabello cenizo que sobresale de su sombrero, ondea por él. Viento mientras viaja. Sus ojos color lapislázuli estaban enfocados en un pequeño... Pueblo que estaba a la vista, en medio del tranquilo cielo azul y la... Hierba de la planicie. Así que esta es la próxima parada. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién podrá ser? ¿Quién será esta hermosa jovencita, que... Siempre está viajando? Atravesando hermosos paisajes como... Siempre. En efecto, soy yo. Como siempre. Disculpa. Bajé de mi escoba frente a la entrada, y llamé a quien sea que... Estuviese ahí, pero no tuve respuesta. Parece el típico lugar donde una persona saldrá de la nada. Dando la bienvenida al nuevo visitante, pero mi llegada fue... Recibida con un silencio. Yo estaba consternada. ¿Qué rayos sucede? ¿Puedo entrar, y ya? Estaba segura que... ¿Habría un guardia en la entrada o algo así? Bueno, ya que nadie responde, creo que entraré así sin más. Y así, puse un pie dentro del nuevo país. Oh. Casas tradicionales, paredes de ladrillos lisos y techos de Texas. Se alinean a ambos costados del camino. Tenían algunas grietas. Por aquí y por allá, además de algunos puntos sucios y opacos. Pero dentro del paisaje urbano uniforme, estos detalles parecían. Simplemente ser parte del paisaje. Un aire de paz y tranquilidad. Cernía sobre el pueblo como una manta. No había ninguna persona a la vista. Caminé por un rato hasta que encontré una gran plaza. Me quedé completamente congelada. Había un gran agujero en medio de la plaza, y la tierra que... Había sido excavada se encontraba apilada como una montaña. En medio de otro pueblo abandonado, este lugar tenía una cicatriz. Hecha por el hombre. Al echar un vistazo dentro del agujero, descubrí por qué no... Había encontrado ni un alma en pena en este lugar. Dentro del enorme agujero se encontraba una enorme pila de... Cuerpos envueltos en sábanas. Una cantidad masiva, de hecho. La razón por la que no había visto a ninguna otra persona era... Porque todos estaban reunidos aquí. ¿Quién anda ahí? Me encontraba mirando fijamente la enorme tumba en blanco. Con asombro, cuando escuché la voz de una chica. Al volverme, ella me miraba desde arriba. Estaba montada en... Una escoba mientras sostenía con la otra su varita. La chica, que... Tenía su cabello dorado recogido en un moño, no usaba ni túnica. Ni sombrero negro puntiagudo. Sin embargo, era claro que era una maga, ya que detrás de su... Escoba había muchos cuerpos envueltos en sábanas. Parecía que... Los hacía flotar con su magia. Se dirigió a mí mientras bajaba con cuidado su carga. Tú no. Eres de este país. Asentí en respuesta. Soy una viajera. Llegué aquí volando. Sobre mi escoba. Ya veo. Supongo que querrás pasar la noche o algo por él. Estilo. Ese era lo que planeaba. Hasta que vi esta espantosa escena. Creo que será mejor que lo reconsideres. Creo que tienes razón. Asintiendo lentamente, la chica bajó de su escoba frente a mí. Era más alta que yo, así que alcé mi mirada, mientras ella me... Miraba hacia abajo. Bueno, ya ves cómo se encuentra este lugar. En cualquier... Caso, el pueblo será sellado mañana. ¿Qué ocurrió? Por lo que puedo ver, todos están muertos, pero... Como si la chica pudiera saber lo que pensaba mientras miraba. El agujero donde las personas se encontraban apiladas, siguiendo. Mi mirada, dijo, todas estas personas estaban dormidas. Atrapados es un sueño profundo similar a la muerte. La chica miró hacia abajo. Aparentemente, hubo un famoso profeta en este pueblo. Cuando el profeta era joven, predijo el futuro por el bien de... Sus vecinos, incluido el clima, la cosecha, el paradero de las... Mascotas perdidas, la fortuna del día, incluso la vida útil de las... Personas y sus parejas predestinadas. Aunque no todas las predicciones se cumplieron con perfecta... Precisión, la mayoría sí, tal vez porque las palabras del profeta... Tenían un misterioso poder mágico. Incluso cuando una predicción... Fallaba, podía desviarse con la conveniente explicación de... Tú... Destino debe haber cambiado desde que te dije la profecía. Sí me... Preguntan, la gente que vivía aquí había estado demasiado... Dispuesta a creer. De todos modos, cautivados por su poder desconcertante. Todos los ciudadanos confiaban en el profeta, a menudo, corrían. Hacia el sin pensarlo dos veces. El profeta se hizo mayor, y cuando... Su rostro se llenó de arrugas, se podría decir que era venerado. Como la persona más importante de todo el país. La chica que había conocido antes, llamada Charlotte. También había sido una creyente. Sin embargo, aún con su increíble poder para ver el futuro, él... No podía evadir la muerte, la cual tarde o temprano llega para... Todos. Hacer unos seis meses, rodeado por muchos campesinos. El profeta pacíficamente dio su último suspiro, como si... Simplemente hubiera caído dormido. Después de su muerte, los ciudadanos se asustaron. Terriblemente. Aunque, no era la muerte del profeta que los... Aterraba. Antes de pasar a mejor vida, el profeta hizo su última profecía. Una aterradora, en medio año, este pueblo será destruido. No sabían en qué momento sucedería. Además, no sabían la... Causa de dicha destrucción, pero la predicción del profeta con la... Ambigüedad de sus palabras llenó a todos los ciudadanos de una... Insoportable sensación de pavor. En menos de medio año, la mayoría de los residentes habían... Abandonado la ciudad. Temían perecer junto con sus hogares. Eventualmente, quedaron menos de cien. Estas personas amaban más su ciudad que cualquier otra cosa. Vivieron en silencio, temiendo la devastación que les llegaría. En el momento menos esperado. Entonces, hace cuatro noches, algo sucedió. Charlotte se había ido a la cama como siempre, y cuando... Eventualmente cayó dormida profundamente, tuvo un sueño. Extraño. Oh, hola. ¿Eres Charlotte, no? En este sueño, un demonio apareció ante ella. El demonio era... La viva imagen de Charlotte, pero le salían cuernos torcidos de la... Cabeza y alas de murciélago desde su espalda. Era una criatura. Curiosa. ¿Y tú eres? Soy alguien que puede conceder tu deseo. Simplemente pasas. Los días en esta ciudad hasta tu muerte, ¿no es así? Eso es. Demasiado lamentable, así que te concederé un deseo en este. Sueño. No hay límites. Puedes pedirme cualquier cosa que tú. Corazón desee. Te mostraré tu mundo ideal. U.M., eso es demasiado sospechoso. ¿Es porque soy un demonio? Charlotte no entendía sus sospechas, pero como se trataba de... Un sueño, en el que hasta lo absurdo es normal, decidió no pensar. Demasiado, en eso. Entonces, ¿qué tipo de deseo te gustaría hacer? Te daré tres... Días para que vivas tu fantasía. Dado que ella estaba en un sueño, no pudo encontrar una... Buena objeción. Así que pidió su deseo. Muy bien, quiero convertirme en una maga, dijo. Luego, tal como se le dijo, los días en su sueño habían sido su... Mundo ideal. Voló por los cielos en su escoba, invocó todo tipo de... Cosas con su magia, y pasó todo ese tiempo usando magia a placer. El tiempo en su sueño pasó en un santiamén, y la mitad del... Tercer día, el demonio apareció ante ella una vez más. ¿Qué te pareció? Fue divertido. Por cierto, si gustas, puedes... Vivir este sueño de nuevo. Después de todo, si despiertas de tu... Sueño, todo lo que harás es esperar con pavor tu muerte, ¿no? En... Ese caso, ¿no te parece mejor vivir una vida feliz en este sueño? ¿Sin fin? Lo que el demonio decía era cierto. Si despertara, todo lo que... Le esperaría a Charlotte era una triste muerte prematura. Pero ella no aceptó la oferta del demonio. En este punto, la deé mi cabeza en confusión. ¿Por qué no? Pregunté. Charlotte respondió, piénsalo un poco. Claro, sería muy feliz. Viviendo en ese sueño, y no habría necesidad de sentarme a... Esperar mi muerte. Pero, ¿en verdad llamarías a eso vida? No. Importa que tan espléndido sea un sueño, tendría que despertar. En algún momento, no. Por ende, volvería al mundo real. Aunque... La muerte esté a la vuelta de la esquina, encerrarme en un sueño. Perfecto no es vida, creo. Buen punto. Por lo que rechacé la oferta del demonio. Como si el demonio sabía que ella negaría con la cabeza con... Un... No, solo murmuró, o... Ya veo, fue una respuesta. Verdaderamente indiferente. Y luego... Si realmente deseas... Volver a la realidad, te daré un regalo de despedida. Ya sabes. ¿Para qué me recuerdes? Eh... Pensando que se trataba de un sueño realmente extraño. Charlotte... Asintió. Disfrutaste ser una maga en tu sueño, ¿verdad? También te... Daré la habilidad de usar magia en el mundo real. Cuando abras... Los ojos... Deberías poder realizar hechizos exactamente como en tu... Sueño. Eh... Pensando en lo tonta que era la conversación, Charlotte había... Dicho... Dicho... De una forma muy tranquila al respecto. Después de todo, esto era una conversación imaginaria, y ella... Estaba segura de que cuando regresara a la realidad, no habría... Nada esperándola excepto el lento avance hacia su muerte. Dado... Eso, era posible que su respuesta fuera un poco despectiva. He robado más que suficientes vidas, así que no hay nada de... Malo en hacer realidad un sueño, considéralo como un regalo. Podrás usar magia en el mundo real. Sin ataduras. Finalmente, el demonio sonrió. Charlotte dijo que claramente. Fue forzado. No fue más que una charla vacía, pero tal como había dicho. El demonio de mi sueño, desperté con la habilidad de usar magia. Puedo volar por los cielos en una escoba y puedo convocar casi... Cualquier cosa con un hechizo. Charlotte habló sin ninguna emoción hasta el final. Estaba segura de que todos los demás también habrían salido. De sus sueños habiendo recibido algo increíble. Pensando, en esto. Volé por todo el pueblo. Y esto es lo que encontré. ¿Nadie más despertó? Ella asintió lentamente. Parece que todos cambiaron los agobios de la vida por sueños. Felices. Charlotte me dijo que cuando despertó, se dio cuenta de que... Todos los ciudadanos habían fallecido, tan pacíficamente que... Parecía que aún continuaban durmiendo. Era obvio lo que había sucedido. Charlotte había cavado una tumba para sus vecinos fallecidos. Envolvió los cadáveres sin vida en una sábana y los arrojó al pozo. Por cierto, los cuerpos que acabo de dejar eran los últimos. Soy la única que queda. ¿Qué vas a hacer ahora? Veamos. Bueno, después de cerrar el agujero, creo que... Debería dejar este lugar, dijo. Honestamente, planeaba morir. Junto al pueblo y aceptar la destrucción que había sido predicha. Pero ahora tengo poderes mágicos. Sería un desperdicio. Simplemente quedarme a morir. En otras palabras... Me iré. Luego agitó su varita. La tierra se amontonó encima de los... Cuerpos y, en poco tiempo, el agujero desapareció. Decidí irme antes de que terminara el día. No quería estar en este pueblo, desierto y en su mayor parte... Destruido, cubierto por una atmósfera espeluznante, más de lo... Necesario. Después de intercambiar algunas palabras de despedida con... Charlotte, volví a cruzar la entrada y me dirigí a las praderas. La ciudad sería destruida mañana. Tal como lo había predicho el profeta, no quedaría ni una sola... Persona medio año después de su muerte. Aunque en verdad, él... Pueblo no había sido destruido y podrían seguir viviendo si él no... Hubiera dicho nada. Yo estaba segura de que la ruina había caído sobre este lugar. Debido a que todos esperaban que así sucediera. Este final había... Sido provocado por las almas ingenuas de las personas, y un... Demonio se había aprovechado de ellos. Los... En esta vida, si siempre andan esperando lo peor... Naturalmente todo se volverá sombrío. Sin embargo, si pasas... Todos los días buscando la salida fácil, perderías la perspectiva y... Antes de darte cuenta, también podrías perder la tuya. Los... Ciudadanos habían abandonado sus vidas en favor de un sueño. Sin fin. Al final, es importante tener balance. Lidiar de forma extrema. Podría estropearla. Por eso. Por el momento, estoy más que feliz de dejar las cosas como... Están. Tanto lo bueno y lo malo. Contaré la historia de mis viajes simple y sin adornos. Como siempre. Capítulo 3 El periódico del día. Hola. Soy Elane. Elane, la bruja ceniza. He estado viajando durante varios años, y durante los últimos... Días, me he quedado en este país. Soy una hermosa joven bruja cuyas características más... Destacadas son mi hermoso cabello color ceniza y mis ojos azul. Lapislázuli. Siempre llevo un sombrero negro puntiagudo y una... Túnica negra. Si me ven por la ciudad, díganme algo, ¿de acuerdo? Jojojo. Por cierto, este país es increíble, ¿no? La comida es deliciosa, a no me importa lo que digan. Esta es... La primera vez que estoy en un país con comida tan buena. Sin... Lugar a dudas, a la comida de aquí es la mejor del mundo. Es... Exquisito. Le doy a todo cinco estrellas. Pueden presumir de qué. Todo, desde los platos que se sirven en los restaurantes, hasta el... Café en los cafés, sin mencionar el pan en los puestos callejeros. Es sin duda el más delicioso del mundo. Además, el paisaje que puedes contemplar desde la ciudad es... Simplemente maravilloso. Si miran hacia arriba, el cielo está lo más... Despejado posible, por la noche, pueden contemplar todo un... Cielo estrellado. Mirar las montañas nevadas desde el mirador es digno de... Contemplar, y cuando escuchan con atención, pueden oír el... Susurro de la brisa. Es demasiado maravilloso. A pesar que la comida y el paisaje son muy increíbles a su... Manera, este país tiene mucho más que ofrecer. El impresionante panorama y la gente que vive aquí, son lo... Suficientemente increíbles como para eclipsar la comida y las... Vistas. Entre las filas y filas de edificios históricos, los felices... Residentes me saludan con sonrisas. Rápidamente vienen en mí... Ayuda cada vez que me pierdo o me meto en problemas, y los... Dueños de las tiendas tratan a sus clientes como si fueran de la... Realeza. Este es el primer lugar en el que he intentado dejar una propina. Después de mi comida en un restaurante solo para que la rechacen. El mesero me dijo, no es necesario, no hacemos eso aquí. ¡Asombroso! ¡Qué buen servicio! Estoy sin palabras. Es más, a todos los hombres que viven en este país son tan... Guapos. No hay nada más que chicos guapos en todos lados. Esto es más aún difícil ya que no estoy interesada en... Enamorarme por el momento. ¡Jo, jo, jo! A fin de cuentas, he disfrutado inmensamente los días que he... Estado aquí. ¡Ah, los recuerdos! No creo que vuelva a encontrarme con un país tan asombroso... Como este. Los periódicos estaban alineados cerca del mostrador del café. Y trataba de leerlos todos en orden, comenzando por un extremo. Y avanzando hacia el otro. Me gusta recopilar la mayor cantidad de información posible, y... Es interesante porque, dependiendo de las compañías... Periodísticas, sus posturas con respecto a determinadas historias... Son siempre diferentes y, a veces, incluso escriben opiniones... Opuestas. Es la mejor manera de pasar el tiempo mientras espero... Que llegue mi café. Además, algunos lugares también obtienen los periódicos de... Los países vecinos, aunque esa práctica varía de un lugar a otro. Parecía que el país al que había llegado ese día era uno de los... Lugares antes mencionados, y el periódico del país vecino, uno... Que había visitado unos días antes, estaba allí en la estantería. Por supuesto, lo leí. ¿Qué es esto? Me quedé sorprendida por así decirlo. Incluso se podría decir que me hizo hervir la sangre. Estaba furiosa y apreté el periódico con todas mis fuerzas. Mi expresión también debe haberse vuelto bastante severa, ¿por qué? La camarera que me trajo el café dijo, a gracias por esperar, a... Y gritó. Oh, lo siento. Gracias. Dejé el periódico por el momento y... Respiré hondo. U.M., de nada. ¿Hay algún problema con ese periódico? La... Camarera dejó el café sobre la mesa. He visitado el país que se menciona en este artículo. Oh cielos, ¿de verdad? Jaja, ya veo, ya veo. ¿Cómo si... Entendiera algo que yo no entendí, la camarera sostuvo su... Bandeja con ambas manos y asintió con firmeza. Supongo que... ¿Le invitaron a completar una encuesta al salir del país también? ¿Hm? ¿También, dices? Efectivamente, recuerdo haberme visto obligada a completar... Una... Me habían presionado diciendo, recientemente publicamos los... Comentarios de los visitantes en una columna de un periódico. También he estado allí antes, y, bueno, al día siguiente. Cuando volví aquí, había un artículo similar lleno de mentiras. Escrito en el periódico. Ya veo. Ese periódico no debe ser más que un fraude. No es... En lo más mínimo confiable, ¿verdad? No tiene sentido leer un... Periódico sin ninguna credibilidad. También podría tirarlo a una... Chimenea ardiente. Sabes, ese país estuvo bastante aislado hasta hace muy poco. Por eso fui a comprobarlo. Fue una rara oportunidad. Parece que... Realmente les importa su reputación en el extranjero. En mí... Encuesta, que estoy segura haber escrito, no vi nada. Particularmente novedoso, pero se cambió para que pareciera que... Había dicho, es como algo salido de una novela. Eh, orden, simplemente completa la orden y ya. ¿Quieres quejarte, cerdo? Un alboroto furioso resonó en el lugar. Después de hacer un balance rápido de la situación, la chica... Frente a mí se encogió de hombros y dijo, apuesto a que incluso... Si tuvieras una actitud como la de esa chica, te avergonzarías de... Tus palabras. Después de confirmar la expresión de la camarera... Ofendida en el otro extremo del mostrador, bajé el borde de mí. Puntiagudo sombrero negro y dije, ¿cuál es el punto de cambiar? ¿Los comentarios de los visitantes tan drásticamente? A saber, al menos yo no sé. Hmm. Por cierto, esto es sólo algo que escuché, pero... Dijo la... Camarera, la gente de ese país ha abierto sus fronteras, pero... No se ha ido ni una sola persona. Oh, ¿por qué será? Tal vez sea porque les gusta pensar que su tierra natal es la... Mejor. No quieren salir de su país. No tienen el coraje. Para ocultar su miedo, quizás, los lugareños falsifican sus... Artículos periodísticos para hacer que su hogar suene muy... Increíble. De esa manera, como ya viven en un lugar tan increíble. No hay necesidad de salir a ver el mundo. Por cierto, ¿alguien ha emigrado realmente a ese lugar? En respuesta a mi pregunta, la camarera sonrió y dio la... Respuesta obvia. No. No conozco a nadie. Capítulo 4 La chica que pisa uvas. Era el décimo aniversario de un festival de la cosecha que se... Celebra entre dos aldeas vecinas. Escuché que antes de que el festival se convirtiera una... Tradición, las dos aldeas se peleaban por casi cualquier cosa. Pero... Ahora, no quedaba rastro de su rivalidad. De hecho, las... Generaciones más jóvenes comenzaron a ver a las aldeas no tanto... Como vecinos y no más como una gran comunidad. Oye, abuelo, ¿nuestra aldea es realmente amiga de la otra? Sin embargo, este chico era un poco escéptico sobre la amistad. Entre las dos aldeas, o una aldea grande, por así decirlo. Según. Como él lo veía, el festival de la cosecha de hoy solo iba a... Interrumpir la amistosa relación de ambas aldeas. El anciano colocó una caja de madera llena de uvas en medio... Del camino y le dio unos golpecitos en la espalda al niño. ¿Por qué te preocupa que celebremos el festival? Hmm. Jojojo. Lo hacemos para recordar nuestra amistad, ¿sabes? ¿Eh? Pero... El chico miró dentro del cajón de uvas. La fruta recién... Cosechada brillaba a la luz del sol. Había un gran número de cajas... Similares colocadas a ambos costados del estrecho y corto camino. Que separaba ambas aldeas, demasiados cajones, de hecho... Todo... En preparación para el evento principal del festival de la cosecha. Las personas de cada aldea tomaban las uvas de las cajas y las... Arrojaba de un lado a otro, hasta mancharse de jugo. Era un... Evento de despilfarro. La aparente excusa del festival era rezar para que la cosecha... De este año fuera tan abundante como las manchas del jugo de... Uva en sus ropas, pero los participantes eran terriblemente... Salvajes. Por ejemplo, en el festival del año anterior, un joven de una... Aldea derramó uvas sobre la cabeza de una chica de la otra aldea. Como represalia por haberlo abandonado. En otro caso, una pareja... Que vive en la misma aldea se manchó la cara mientras abusaba... Verbalmente de una tercera persona y gritaba por los reclamos... Que se habían acumulado a lo largo de su vida diaria. Por alguna razón, los lugareños que vivían amigablemente... Durante la mayor parte del año sufrían un cambio repentino en... Este día y actuaban como si estuviesen poseídos por demonios. Empeoró tanto que daba la impresión que la relación entre las... Aldeas terminaría en cualquier momento. Sin embargo... Sorprendentemente, cada vez que el festival llegaba a su fin, todo... Volvía a ser como era antes, excepto por el camino manchado de... Uvas, y los aldeanos volvían a vivir pacíficamente. Posiblemente servía como una forma de desahogarse. Periódicamente... La celebración de un evento tan salvaje era... Probablemente la clave para mantener viva la amistad entre las... Dos aldeas... El chico ya lo comprendió bastante bien. Él era aún más escéptico por ello. Si en realidad estuvieran en buenos términos, no necesitarían... Realizar un evento así en primer lugar, ¿verdad? Tus sospechas son correctas. Nuestras aldeas no tienen... Exactamente la mejor de las relaciones. Por lo general, hacemos... Muchas cosas para irritarnos mutuamente, y ambas partes... Consideran a las personas que viven a cada lado del camino como... Rivales, en el mejor de los casos. Entonces, ¿por qué celebrar un festival como este? Esa es exactamente la razón. Al arrojarnos uvas, podemos... Dejar salir toda nuestra frustración reprimida. No somos amigos... Del alma de ninguna manera. Simplemente llegó un día en que... Encontramos el valor para ser honestos los unos con los otros. Ese... Día fue hace diez años. Hmm... Ahora que lo pienso, nunca te he contado lo que ocurrió hace... Diez años, ¿verdad? ¿Te gustaría escucharla? Claro, por favor, cuéntemela. El anciano miró al cielo. El amplio y vacío cielo, sin el rastro de... Un solo pájaro, estaba igual que siempre, y era exactamente como... Había sido en estos últimos diez años. Ese día, hace diez años, una viajera vino a nuestra aldea. Oh... Ah, esta será una larga historia, pensó el chico inmediatamente. Pensó que, si se iba a prolongar, le hubiera gustado que él... Anciano esperara hasta que ellos llegaran a casa para contarla. Esa viajera era una joven bruja de cabello largo, ondulado y... Color ceniza. Ella era un ángel, pero también tenía un lado... Diabólico. Hmm... El día que esta misteriosa bruja llegó a nuestra aldea se... Convirtió en un día que nunca olvidaríamos. Así el anciano comenzó a contar la historia. La historia de lo que sucedió ese día, hace diez años. Una bruja angelical, que parecía un demonio si la veías más de... Cerca, estaba en medio de su viaje. ¿Quién podría ser esta hermosa jovencita? En efecto, soy yo. Su entorno era un tranquilo camino rural. El cielo azul claro se extendía a la distancia, estando allí... Inmaculado y tranquilo, sin el canto de las aves que perturbara la... Paz. El pequeño camino que pasaba entre los verdes campos era... De arcilla y pasaba entre las dos aldeas que se podía ver más. Adelante. Yo volaba sobre mi escoba, siguiendo el camino curvo. La... Frecuente y suave brisa soplaba frente a mí, dándome un escalofrío. Cada vez que aceleraba... Sintiéndome bien, respiré hondo y fijé mi mirada al frente. Allí vi dos pequeñas aldeas, una al lado de la otra. Para... El resto... Del mundo, estas maravillosas aldeas eran conocidas como las... Aldeas del vino. Bienvenida, señorita bruja, o... No podría haber elegido un... Mejor día para visitarnos. Por favor, entre. Nuestro jefe está muy... Ansioso por darle la bienvenida. Recibe una muy cálida bienvenida a mi llegada a la primera... Aldea. Las personas salieron de sus casas, llenos de mucha felicidad. Al ver mi rostro... También recibí un cordial saludo en la casa del jefe de la aldea. Donde un hombre no muy viejo aplaudía con alegría. Jojojojo. Vaya, pero qué preciosa eres. ¿Me acaba de llamar linda? Gracias. Gracias. Lo sé. Ya lo sé. No entendía por qué. Repentinamente me elogiaban, así que, por el momento, sonreí. Asentí. Siempre que no sé lo que sucede, simplemente pongo una... Sonrisa vaga y las cosas generalmente se arreglan por sí mismas. Este es mi secreto para el éxito. En fin. Esta aldea es famosa por su vino, ¿verdad? En efecto. El vino de uva es la especialidad de nuestra aldea. Dime. Eres bastante joven, pero supongo que te gusta el vino. No. M.M. Honestamente, nunca lo he probado. De hecho, vine porque... Escuché que el vino es increíblemente exquisito. Pensé que, si iba a probar el vino por primera vez, creí que... Debía tomar el mejor vino que encontrase. A decir verdad, el vino producido aquí tiene un sabor... Increíblemente encantador, es un sabor incomparable. La... Producción de la aldea vecina no se acerca. Nuestro vino es apto. Para los mismos dioses. Vaya. Por cierto, escuché, el sabor de lo que cualquier aldea tiene. Para ofrecer es básicamente el mismo. Ninguno es particularmente... Único. Sin embargo, probablemente era algo que solo un local... Podía detectar. Pero nuestros vecinos son testarudos, y no quieren dejarse... Opacar, así que recientemente, han comenzado a hacer algo. Nuevo, algo escandaloso. Han comenzado a producir esto. Pum. El jefe de la aldea puso una botella de vino sobre la mesa. La etiqueta adherida decía, un vino de... Excepcional calidad, superando incluso... Los vinos de hace cinco años, cuando... Aldeábamos nuestra mejor cosecha. Era... Imposible decir algo sobre el sabor real a partir de una descripción... Tan vaga. La etiqueta tenía nombre por vino de esa aldea. ¿Esa aldea? ¿Qué se supone que significa eso? Por cierto, el nombre de nuestra aldea es esta aldea. ¿Así que ese era el nombre? Comprendo. En lugar de centrarme en esa estúpida información, lo que más... Me interesó fue algo que se encontraba en el medio de la etiqueta. Era el rostro sonriente de una chica de cabello rubio ondulado. Pisé estas uvas con amor, decía en su globo de diálogo. La... Acompañaba una descripción, origen, Rosemarie Chan, una de las doncellas pisadoras de... Uvas de la aldea. U.M., ¿qué es esto? Cuando pregunté, el jefe de la aldea golpeó ruidosamente la... Mesa con el puño. Esto... Esto es un truco desesperado de esa aldea. ¿Saben qué? No pueden vencernos, así que han recurrido a esto, mira a... Rosemarie Chan en la etiqueta, incluir a Rosemarie Chan como él. Origen, ¿en qué estarán pensando esas personas? Ella es menos un origen y más una productora, ¿verdad? Incluirla como él, origen, en lugar de la... Productora, alborota. Más aciertos, compradores. ¿Alborota? En otras palabras, vendiendo productos que atraen a un... Gusto muy particular. Las ventas de vino de esa aldea se... Dispararon por las nubes. ¿Así que se vende? ¿Este tipo de cosas en serio se vende? Debido a esto, nos encontramos en una situación bastante... Crítica, estamos en aprietos. Pero este vino no es el mismo con solo una etiqueta. ¿Diferente? Bueno, ¿por lo menos sabe bien? N no lo sabría, N nunca lo he bebido. Pero estás temblando, ¿no? Lo has bebido, ¿no es así? Bueno, si miramos de cerca, la botella está vacía, ¿no? Télo. ¿Bebiste todo, no? Evidentemente. El vino pisado con amor por una linda chica. Seguramente sería delicioso. Por cierto, ¿qué esto de... Pisado con amor? En nuestra aldea, las chicas que pisotean las uvas con los pies. Llaman al acto, pisado con amor, punto. Eh, ¿qué pasa con esta extraña, extraña obsesión? Bueno. Entonces, ¿por qué no intentan competir con chicas lindas que... También pisen sus uvas con amor? Mi solución era vaga. Pensé que terminaría precipitadamente. Esta conversación antes de que pudiera desviarse a una más. Incómoda. Una vez más, utilicé mi secreto para el éxito. Una espléndida sugerencia. Sin embargo, en ese momento, el jefe de la aldea golpeó la... Mesa con ambas manos y se inclinó hacia mí. Tiene toda la razón, podemos vencerlo si tenemos... Doncellas pisadoras de uvas aún más encantadoras que las de... Ellos. Eh. Lo que quiero decir es... Usted puede hacerlo por nosotros. ¿Jum? El plan requiere de una doncella especialmente encantadora. ¿Verdad? ¿Jum? Así que tiene que ser usted, es la única para el trabajo. ¿Jum? ¿Qué? Realmente no pensé que mi secreto para el éxito fuera... Contraproducente de una manera tan espectacular. Todos, escuchen, esta bruja va a ser nuestra doncella que... Pisará con amor las uvas de este año. El jefe de la aldea salió volando de la casa de inmediato. Gritando a los cuatro vientos las buenas nuevas. Tan pronto como escucharon sus palabras, levantaron sus... Manos y gritaron eufóricos. ¿Qué dijo? Seguro que saldrá genial si lo hace una bruja. Jefe. Quiero beber vino pisoteado por chicas. Estoy harto de él. Vino aplastado por ancianas. Jefe. Compré el último lote del vino. De Rosemarie Chan. ¿Quiere un trago? Y pensar que vamos a... Poner a que una bruja tan linda nos pise las uvas con amor. Urrá. No, 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 no. Em, en realidad no he aceptado nada. Escuchen todos, la bruja está muy entusiasmada. No estoy entusiasmada, mi entusiasmo es inexistente. Em, esto es bastante difícil de decir, pero... Está bien, todos, viertan toda nuestra cosecha en cubetas. Enorme si tráiganlas aquí, la haremos pisotear hasta que se... Desmaye. Ajá, has mostrado tus verdaderas intenciones. Me largo de aquí. Con eso, me di la vuelta, tiré mi bolso sobre mi hombro y... Comencé a caminar. Los aldeanos ya estaban corriendo, preparando cubeta atrás. Cubeta. Estaban demasiado emocionados por obligarme a pisar. Uvas. No sé nada de eso. De pronto, me estaban ignorando. De tanta felicidad, los... Lugareños estaban completamente concentrados en sus... Preparativos, por lo que parecía un momento ideal para... Escabullirse. Si fuese necesario, siempre podría hacer una... Escapada rápida en mi escoba. Comencé a alejarme, pero... Cielos, miren a toda la gente de esta aldea, que podrían... Estar haciendo... Increíblemente, alguien bloqueó mi escape. Una chica rubia a quien ya había visto antes en algún lugar, se... Llevó la mano a la boca de manera maliciosa. Y mientras lo hacía... Miró a los aldeanos con mucho desprecio. Tenía el aura de un jefe. O una reina y tenía muchos hombres corpulentos detrás de ella. Arrastrando una carreta. ¿Te tú eres? Rosemarie Chan. ¿Cómo está, jefe? ¿Qué podría estar haciendo? No tiene nada que ver contigo, debería ser yo quien haga. Las preguntas, que están haciendo todos aquí, estamos en... Esta aldea. El jefe de la aldea había adoptado un aura amenazadora, pero... Pude ver que todavía agarraba la botella de vino que mencionaba... A Rosemarie Chan como su origen. Claramente, él estaba... Actuando. Rosemarie... Rosemarie... Resopló. Hanf, solo vine a vender un poco de... Vino. Tengo muchas carretas llenas. Siempre te digo que dejes el... Camino abierto, ya que nada más estamos de paso, ¿por qué están? ¿Todos tan alborotados? ¿Te estás... Burlando? Oh, ¿qué es esa botella que tienes en la mano? El jefe de la aldea escondió la evidencia de inmediato. Si miran de cerca, incluso tenía la firma de Rosemarie Chan. Debe ser su fan. Además, ¿quién es esta mocosa y por qué está disfrazada de... ¿Bruja? ¡Qué grosera! Me veo así porque soy una verdadera bruja. Después de lanzarle una breve mirada, Rosemarie Chan se... Volvió hacia el jefe de la aldea. Oh. Hmm. Ella parecía haberse... Dado cuenta de algo mientras miraba a los aldeanos y sus... Preparativos para la elaboración del vino. Su expresión se torció. Comprendo. No puedes vencerme, así que planeas usar a esta... Harapienta para que pise con amor tus uvas. Ojo. Dijiste, harapienta. Su rostro es simple. Sin mencionar que tiene el cuerpo de una... Niñita. ¿Simple, niñita? Sí, te ves como una niña. Todos se dan cuenta de que no. Podrán vencerme haciendo que una niña como esta pise sus uvas. ¿No es así? Empiezo a molestarme. Imagínense a alguien que acaban de conocerse burla. Abiertamente de ustedes. Bueno, da lo mejor de ti. Nos vamos a pisar con amor un... Nuevo lote, así que, si nos disculpas, hazte a un lado, harapienta. Bruja. Ojo. Pues tal parece que no podré quedarme callada luego... De haber escuchado todo eso. Soy el Ane. Mi nombre es el Ane. Di un paso al frente y miré... El rostro engreído de Rosemarie Chan. Recuérdalo. ¿Quizás no me escuchaste? Dije que te quitaras de mi vista. Su expresión no cambió en lo más mínimo, y eso fue todo lo... ¿Qué dijo? Fue una actitud perfectamente triunfante. Aunque no. Estábamos compitiendo, el rostro de Rosemarie Chan parecía decir... Que nunca me habría considerado una rival. ¡Qué irritante! Supongo que no me queda más remedio que hacerla morder. El polvo. Al final, me enfurecí tanto que acepté cooperar con ellos y... Convertirme en la doncella pisaúvas de esta aldea. Claro, fue mi... Decisión, pero... ¿Por qué esta ropa? Según el jefe de la aldea, la doncella que pisa las uvas tenía... Que ponerse un determinado atuendo, aparentemente. Consistía en una falda roja con volantes y una blusa de manga. Larga del mismo color. Las muñecas de la parte superior también. Estaban decoradas con volantes y se parecía tanto a un uniforme. De... Mad rojo. ¿Por qué rayos tengo que usar un atuendo como este? Según el jefe de la aldea, hacía que el producto fuera más... Emocionante. No pude entender su razonamiento. Muy bien, adelante y pisa las uvas, señorita bruja. Estaba claro que mi cabello largo me daría problemas mientras... Pisara las uvas, así que después de hacerme un moño, puse un... Pie descalzo en la cubeta con las uvas. Por cierto, ¿cómo debería pisarlas? Sería mejor si pudieras verter tu amor. ¿Qué se supone que debo hacer si no tengo amor para dedicar? Por el momento, verteré todo mi odio por Rosemarie Chan. Eso sería pisar las uvas con odio, tienes que pisarlas con... Amor. Lo ignoré. Bien. Luego agarré el dobladillo de la falda con ambas... Manos, lo levanté hasta la rodilla y metí el pie en la cubeta. Las uvas verde claro se sentían frías en la planta de mis pies. Usando mi peso, aplasté las uvas hasta que ya no soportasen la... Presión y rocié su jugo. Un aroma dulce y espeso se filtraba por... Debajo de mi pie. Levanté la pierna para escapar del jugo, pero... Como no había escapatoria, una vez más bajé el pie sobre la... Espesa pulpa de uva. Cuanto más pisaba, más se enredaban las... Cáscaras de las uvas en los dedos de mis pies. Pisar, exprimir y pisar de nuevo. La sensación redonda y suave. Dio paso gradualmente, a una extraña sensación de pisar arena. Mojada. Se sentía un poco asqueroso, pero de alguna manera... Rápidamente me acostumbré a la extraña experiencia. Para ser... Honesta, era bastante emocionante. Muere, 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 muere. Esa era la razón de mi entusiasmo. Los aldeanos que me miraban tomaban y gritaban de alegría. Creo que mis furiosas palabrotas probablemente también eran... Dirigidas a los aldeanos, que tomaban fotos como les placía.